La verble eres una vaca o un dalmatalloso y la mancha. No, no hagas eso. ¿Quieres dar una vuelta? ¿Este día podría ponerse más raro? Creo que sí. ¡Deténganlo! Yo no había dónde correr. Perdón, me equivoqué. Sí tenía dónde correr. Bueno, amigos, ¿qué tal? Yo soy Nomad Torre Brose y el día de hoy vamos a hablar acerca de la película de Spider-Man Across the Spider-Verse con spoilers. Y es que, amigos, me moría de ganas por fin ya de hablar con ustedes. La verdad es que es una película que vengo esperando desde hace mucho tiempo. Los que conocen el canal saben que me encantó la primera película. Me dolió muchísimo que la gente no se acercó a verla. Obtuvo alrededor de 300 millones de dólares, quizás un poco más. Pero esa película merecía mucho en su momento. Es más, la gente se empezó a acercar cuando sale Spider-Man to the Spider-Verse cuando es premiada por los Óscares. Actualmente creo que la cosa ha cambiado y la gente de verdad ha querido a verla. El día de ayer fuimos a verla en 4D. Fuimos en familia, había muchas familias. De hecho, me gustó el ver que los chicos conocen al personaje. No se trata simplemente de que quieren ir a ver Spider-Man, sino de que de verdad conocen a Miles Morales. He platicado con ellos de 4 o 5 años que de verdad cuando ven la camiseta dicen es Miles Morales. O sea, amigos, es un personaje que llegó para quedarse. Hay que recordar que este personaje surge gracias a un incidente que se sucedió hace muchos años cuando se hablaba de tener un Spider-Man afroamericano, que el mismo actor Donald Glover jugó con esa opción, se llevó a poner la camisa de Spider-Man para un evento. Y la gente dijo, ahí está. No me acuerdo que el escritor justamente de Miles dijo, ahí está la cosa. O sea, hay que hacer esto. Y bueno, actualmente, pues tenemos este personaje, ¿no? Creado bien, creado con bases, creado con amor. No simplemente por decir, vamos a cambiarle la raza a Peter Parker, sino vamos a hacer algo diferente. Es más, siendo sinceros, Miles tiene poderes más impresionantes, más poderosos que el mismo Peter Parker. Vemos que se puede hacer invisible, vemos que puede jugar con electricidad, cosas que Peter no puede. Eso es lo interesante en Miles, ¿no? Y ojo, porque eso de la electricidad más adelante en la película nos sirve muchísimo. O sea, es lo que le ayuda para poder salir adelante. Amigos, quiero, de verdad, voy a hablar con spoilers, tengo que hablar con spoilers. O sea, la situación que se vive aquí en la película es estresante, es divertida. Por momentos, la lágrima no puede evitar salir. Hay momentos de familia, hay momentos del padre e hijo, esos momentos de los sacrificios. Sabemos que todos los Peter Parker tienen que sufrir la pérdida de un ser amado. Normalmente es el tío Ben. De repente, bueno, no, de repente también tienen la pérdida del amor, que es Gwen Stacy. De hecho, hay un momento en que Gwen se lo dice a Miles, ¿no? Todos los Peters y las Gwen se enamoran en los multiversos y es cuando justamente Miles le va a tomar la mano y ella le termina diciendo, pero al final termina en tragedia, ¿no? O sea, aquí lo importante es que fuera de todo esto hay que entender algo. Miles no es Peter. O sea, eso es lo importante. Esto tiene que cambiar. Esa historia que sucede universo tras universo no es la misma porque al final de cuentas Miles no es Peter. Es un accidente. Se lo explica, de hecho, Miguel O'Hara más adelante en la película. Esa araña no le correspondía a Miles. Llegó a él por azares del destino porque el universo sí lo quiso. Un what if, como lo quieran ver. Pero llegó a él y se evitó que el Peter Parker de su universo, pues, se convirtiera en Spider-Man. Pero no en el universo de Miles. Ojo ahí. Coríjame, por favor, en los comentarios. Pero si no me equivoco, Miles pertenece al universo 1610. Y esta araña pertenece al universo 42. Llegó por accidente al universo de Miles y es por eso que lo pica a él. En el universo 42 no existe Spider-Man. O sea, es por eso que Miguel le dice, por tu culpa, porque tú existes, ese universo no tiene a su Peter Parker siendo un Spider-Man. Ojo, porque no fue culpa tampoco de Miles, ¿no? Siento que de repente Miguel le quiere cargar demasiada culpa a Miles cuando el chico realmente no hizo nada. En su momento, en el Spider-Verse, lo único que hizo fue evitar que Kingpin siguiera con su destrucción, con jugar justamente con estas ondas multiversales. porque recordemos que Kingpin lo que quería era traer de vuelta a su mujer, a su familia que había perdido, ¿no? Pero bueno, Miles evitó que hubiera una catástrofe más grande en ese momento. Me gusta mucho el conflicto que existe padre-hijo, ¿no? Madre-hijo también, ¿no? Porque aquí los papás están tratando de que Miles sea lo mejor de sí mismo, que tenga la mejor educación. Pero Miles, con su sentido del deber, porque recordemos, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y Miles ha aprendido a vivir con ello y a enfrentarlo, ¿no? Él tiene que hacer muchas cosas de héroe y a la vez tiene que vivir la vida de un niño de 15 años, un adolescente que está buscando crecer y ser una mejor persona, quiere estudiar, quiere obtener, de hecho, la mejor educación. ¡Ojo! Porque en los cómics, como dato ahí extra, Miles se oferta muchísimo intelectualmente en Jersey justamente con la escuela en donde se encuentra Miss Marvel. Recuerda que Miss Marvel también tiene un nivel de inteligencia alto, tiene amigos muy inteligentes. Entonces, recordar a Bruno justamente, va a haber algún momento que no dudaría que podríamos ver también a Sam Alexander, que es este nova adolescente que conocemos en la Tierra, que también le interesa mucho el ser un chico inteligente y estudiar en las mejores universidades. Pero bueno, eso es como un extra, algo que les quiero contar de más, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir de la película? La vimos en español, me gustó muchísimo en español. Es conflicto, esa situación de que es que las bases que pusieron no me gustan. Le voy a ser sincero, de repente no noté muchas, o sea, no conozco mucho de los Star Talents que están ahí. Cuando sale, obviamente, la voz de Andrés Navi con el Spider-Man Lego, me gustó. Yo detecto esa juventud en él, me encantó ver el set de Lego, me encantó ver que este personaje, que para muchos podría pasar como por desapercibido, juega un papel importante también para lo que está haciendo Miguel. No tiene contacto con Miguel, está en misiones con Miguel. El único pero que pondría en cuanto a las voces sería el personaje de Spot, el que interpreta su voz, Javier Ibarreche. No porque lo haga mal, pero yo esta voz la siento más como un personaje bueno, no como un villano. O sea, sé que interactúan, que hacen muchas bromas, tengo entendido que hay algo ahí en el personaje así, pero el tono de voz o la sensación que le mete Javier es más como de compañero que de enemigo. Y creo que hubiera sido más interesante tener una voz más, digamos, hasta agresiva, una voz que realmente se sintiera la amenaza. Aquí, e insisto, es una voz amigable, ese es el único problema que le encontré. Ahí fuera, insisto, las voces para mí pasaron, no quiero decir desapercibidas, porque obviamente de repente se detecta una que otra, pero no me afecta la película. Obvio, también quiero verla en inglés, es parte de trabajar en esto, es parte también de disfrutar los productos. Hay que verlo en las opciones que se pueda, inglés, español en nuestro caso, ¿no? Así para también comparar, muchas veces los chistes son diferentes, entonces valga la pena, y estoy seguro que va a valer mucho la pena también verla en su idioma original. Amigos, ¿qué más les puedo decir? O sea, por un momento el personaje de Spot pasa ahí como de entender, o desapercibido, así como lo hizo Malce, a lo mucho es el villano de la semana, pero vamos entendiendo que este villano ha sufrido, es un villano, de repente me recuerda un poco a Doctor Manhattan, ¿no? Que por una explosión su cuerpo se transformó y ahora tiene un poder que ni él niquiera tiene entendido que es, ¿no? Al principio él ni siquiera se da cuenta que todo lo que puede hacer con estos hoyos que tiene, a dónde lo pueden llevar, simplemente lo utiliza para poder pelear, para poder detener justamente a Maj, para poder robar a un cajero, pero cuando se da cuenta cómo lo puede llevar a estos multiversos, es cuando decide explotar esto, ¿no? Creo que esa maldición, al final de cuentas, también tiene cierta bendición para él, porque tiene un poder jamás imaginado, sé que está enojado con Maj, pero al final de cuentas, Maj tampoco tuvo la culpa, que si la rosquilla que le voló, que si lo que sea, Maj no quiso hacerle daño, realmente fue un accidente, y el otro bueno se lo está tomando sumamente en serio, sé que lo desfiguran, sé que su cuerpo desaparece y se convierte en esta masa, ¿no? En este ser diferente, pero al final de cuentas, Maj, insisto, no tuvo la culpa, y al contrario, o sea, todo lo que tiene ahora para sus manos este personaje, es increíble, cuando interactúa con la señora Chen en el universo de Venom, me encantó, como ahora vemos también que Venom, pues es un héroe, y bajete la mano, no sé si dieron cuenta de ese detalle, pero al tener estos chicles, los Venomites, o no me acuerdo como decía, Venomite, amigo, significa que en ese universo realmente Venom es este héroe, o anti-héroe, como lo quieran llamar, ¿no? Ojo, porque eso nos puede dar pie para que vamos a ver en la siguiente entrega de Venom. Otras cosas multiversales que no quiero brincar, y que quiero decirlo ya, amigos, está confirmado, o sea, esto confirma que el UCM también está dentro de este universo, ¿no? De todos estos mundos, estos universos, baja la redundancia. Ver a Donald Glover, a quien les mencionaba hace unos minutos, que fue el actor que en cierta forma inspiró que se creara el personaje de Miles Morales, verlo como Prowler, como el merodeador de otro universo, por fin, por fin, se hace canon el hecho de que su personaje Aaron Davis es el merodeador Prowler del universo de Tom Holland. Habrá muchas personas que se les haya olvidado, pero hubo un momento en la película de Tom Holland, The Homecoming, donde interactúan ellos dos. Donald, bueno, el personaje de Donald Kessler se dedica a robar armas, esas armas de los Chitauri que conocemos que el buitre se dedicaba a mejorar. Él las estaba robando, él se dedicaba a hacer este contrabando, y recordamos que interactúa con Spider-Man en un estacionamiento que lo deja ahí detenido con la telaraña a la cajuela. O sea, no sé si se acuerdan de ese detalle que muchos decíamos por qué la camiseta traía unos colores muy similares al traje de Miles Morales y empezábamos a teorizar. Y luego salió una escena eliminada de esa película donde justamente el personaje de Donald Glover, Aaron, habla por teléfono y dice, perdóname, Miles, no voy a poder ir, tuvo un contratiempo refiriéndose al sobrino que no lo pudiera ver porque justamente se encontraba detenido por la telaraña en Spider-Man. Así que, amigos, se confirma. De hecho, esta última semana empezó a salir un fuerte rumor, un video, de hecho, que le da cierta veracidad a eso, donde de Brasil, de la traducción de Brasil, de la película de Spider-Man No Way Home, se alcanza a escuchar, les voy a ser honesto, traté de verlo en la película original y no lo logro escuchar, pero bueno, en la otra versión se alcanza a escuchar más fuerte. Cuando Spider-Man Peter Parker llega a su nuevo departamento, después de que ya la gente le olvida realmente quién es él, quién es Spider-Man, y se escucha que en el otro piso le gritan a Miles, Miles, ven, y muchos se empiezan a autorizar que es la voz de su padre. Así que, amigos, este Miles Morales ya existe en el universo de Spider-Man, se ha autorizado mucho, probablemente, obviamente, tiene alrededor de 15 años, justamente como lo estamos viendo aquí en la película del multiverso, así que mucho ojo con eso, porque no dudaría que muy pronto en la siguiente, tal vez, tal vez, ojalá, en la siguiente, en la película de Spider-Man, Spider-Man 4, que se estaba planeando para que salga, creo, para el 2025, si no me equivoco, podamos ver algo ya con de Miles, ¿no? Recordar que también viene este, si no, tal vez el cambio generacional podría ser un cambio para darle también su espacio a Tom Holland, que, por lo que tengo entendido, va a firmar o firmó para tres películas más de Spider-Man, pero, ¿por qué no tener a un Spider-Man también en el universo de Sony? Muchos han hablado de Andrew Garfield, muchos han hablado de Tom Maguire, pero, bueno, quizás esos dos actores podrían estar más adelante en las películas de Secret Wars de Ken Guinness Team y darle pie, después de que se haga ese gran evento, a que Miles tranquilamente sea el Spider-Man oficial para las películas de Sony y, en algún momento, cuando Tom Holland decide retirarse, decide dejar al personaje, Miles del brinco a la UCM, de aquí a cinco o seis años no sabemos qué va a pasar entre Sony y Marvel, quizás amplíen más el trato que tienen y tengamos más oportunidad de que los personajes se presten, o, ¿por qué no? Tal vez en algún momento Disney termine comprando al personaje de Spider-Man, cosa que por el momento fue difícil porque está triunfando con estas películas. Le ha ido mal con Morbius, no le ha ido tan bien con Venom al Spider-Verse o al Sony-Verse que existe, pero las películas animadas de Spider-Man le están haciendo un éxito. La primera fue... O sea, sé que, como les mencioné en principio, no fue un gran éxito, pero ya después hay plataformas y eso, la película triunfó, sabemos que ganó un Oscar. Yo estoy seguro que esta película podría fácilmente llegar a los mil millones de dólares. Realmente no tiene ahorita una gran competencia. Siento que hay que checar el box office, pero no diría que acaba de arrasar o va a arrasar este primer fin de semana con la taquilla y le va a ganar, obviamente, el mercado a la sirenita. La siguiente semana se enfrenta a una película que viene con muchas críticas que sería Indiana Jones. Finales de semana se enfrentaría con el Transformers, que posiblemente ahí sí se ve un poco detenida en su taquilla, pero es una película que tiene potencial para seguir adelante. De aquí a menos a mediados de mes que viene, que llega de Flash, tienen que darle con todo a Spider-Man. Así que, amigos, boca a boca, la gente que no la haya visto, recomiéndensela. La gente tiene que ver esta película. Es una obra de arte, visualmente, musicalmente. El guión, la historia, el sacrificio, porque es una historia de sacrificio constante en la vida de los Spider-Man. Ya sea Peter Parker, ya sea Max Morales, es una historia constante y hasta la misma Gwen, ¿no? Vemos cómo se cambian los cánones. Gwen, que por un momento llegó a creer en lo que creía justamente Miguel y querer mantener los cánones en todos los universos, que todos los Spider-Man tuvieran que sufrir para que los universos no se destruyeran, ¿no? Ya lo vimos, que cómo Miguel se enojó tanto cuando Miles salva al capitán de policía del universo hindú, ¿no? Del universo del Spider-Man hindú. Vemos también cómo no tolera, ¿no? Después de lo que él hizo cuando entra a este universo en el cual suplanta o toma la... se convierte en el Spider-Man del universo donde Miguel O'Hara murió. O sea, hay que entender también las razones de Miguel, pero al final de cuentas creo que Miguel tiene que ampliar más su mente y darse cuenta que el problema no es mantener los cánones, sino el problema es el no entender que no se necesita de un sacrificio para poder ser un buen Spider-Man. Yo no creo que el universo de Miguel se haya destruido simplemente porque él llegó a estar ahí y porque cambió la historia de que Miguel de ese mundo, de ese universo, perdón, murió. No sé, quizás habrá que volver a ver y entender esos detallitos multiversales que siempre se complican o esperar a cuál es la conclusión cuando llegue la segunda parte de esta película que es Beyond the Spider-Verse, ¿no? O sea, amigos, se viene grande con Spot. Este personaje posiblemente nos pueda traer otros Spider-Men de otros mundos. Insisto, ya lo que hicieron con traernos a Prowler del universo de Tom Holland, eso es increíble. Así como de repente juegan con las imágenes donde tenemos a Andrew Garfield con la pérdida del Tío Ben, a Toby Maguire con la pérdida del Tío Ben, todos esos, insisto, sacrificios que se han vivido. Fue algo impresionante, ¿no? Me encantó poder ver eso. Me encantó. O sea, ya detallitos ahí pequeñitos. La pequeña de Peter Parker, la pequeña Mary Jane, la nueva Spider-Man, esa niña me encanta cómo interactúa, cómo cuando sale se roba momentos. Es tierna, es hermosa. Cuando se pone su gorrito y está lista para el ataque, el kid y con papá, eso me fascinó. Cómo ese Peter siente la responsabilidad de cuidar justamente a Miles. Lo ve, o sea, es un mentor, ¿no? Hasta se burla por algún momento a Spider-Woman acerca de ese es tu chico. O sea, qué clase de mentor eres, ¿no? Y después cuando los vence a todos le dicen, ok, sí es un chico y acaban de vencerlos, ¿no? Todo eso es increíble, es increíble, impresionante. No tengo realmente una queja con la película. O sea, todo, todo me encantó. No quería que acabara, sinceramente, no quería que acabara. Yo ya sabía que en algún momento iba a aparecer y continuará y yo no quería que eso pasara. Quiero ver a Miles feliz, quiero ver a Miles enamorándose de esta, Gwen. Son hechos el uno para el otro, que encuentran la forma de interactuar entre multiversos, entre universos. Quiero verlos así, ¿no? El momento final cuando Gwen cambia el canon de su universo y vemos que su padre se va a salvar porque ya deja de ser capitán gracias a las palabras que ella le dice, ¿no? En ese momento cuando él dice, acabo de renunciar, ¿no? Oye, ¿cuándo renunciaste? A la mitad de tu discurso fue así de, wow, ha dejado todo por su hija, ¿no? Ha entendido que lo más importante en su mundo es su hija. Entonces, ahí es otra prueba de que los universos no se tienen por qué destruir al cambiar el supuesto establecido canon. Al final de cuentas, el universo, el destino, todo el tiempo está cambiando constantemente y ahora le veo sentido que creamos que no se puede modificar algo, ¿no? Que eso tenga que cambiar hasta la forma de ser de los personajes. Ya lo llegamos a entender un poco en las películas de Infinity War y Endgame cómo lo explicaba la misma ancestral que si mueves una piedra, que si mueves un multiverso, las cosas empiezan a cambiar pero no te lo tiene que destruirse sino que cierta realidad ya no existe, lo llegamos a experimentar también un poco con The Who Who Remains cuando le explica a Loki y a Silvio. O sea, todas esas cosas ya las hemos visto. Sí, sé que sí es muy complicado pero yo tengo la teoría de que puedes modificar cosas para bien. Insisto, me encantó de repente ver que estaba Spire Borg, estaba Spire Noir que sabemos que por ahí hay los proyectos para, si no me equivoco, para la plataforma de Prime Video así que posiblemente regrese la voz de Nicolas Cage. Estaba ahí Penny, esta chiquilla del estilo anime. O sea, amigos, se viene algo increíble, algo grande, van a buscar a Miles. Ojo, yo no entiendo, o sea, de repente dije, ¿por qué la gente no se vuelve loca cuando apareció Donald Glover como a Prowler? ¿Por qué la gente no se da cuenta que Miles no va a ir a su universo sino va a ir al universo 42 cuando lo están transportando? O sea, de verdad no lo entendí. Me gustó el hecho de que esta chica que de repente me recuerda a Riri Williams, este Spider-Man que está con la realidad virtual, se da cuenta, estoy seguro que se dio cuenta de que Miles no iba a su universo sino que iba al universo 42 y lo ayuda a escapar sabiendo que todos iban a creer que Miles iba al universo 16 y es cuando realmente iba al universo 42 y así no lo iban a atrapar, que le iban a dar la oportunidad de escapar. También no entiendo por qué la gente no relacionaba cuando al llegar a su cuarto del universo 42, Miles, su chamarra ya no es roja, es morada, o sea, desde ahí empecé a darme cuenta aquí hay algo raro, Prowler, Prowler, lo primero que empecé dije, su inspiración será ahora aquí Prowler en este universo, ¿qué pasa? Ver a Miles en versión Prowler, en versión malo es increíble, es impactante, me encantó, vamos a ver cómo se desarrolla esto, vamos a ver cómo lo salvan de este personaje, si aquí se da este momento que quiebre ese universo en el cual Miles tenga que derrotarlo y muera este Prowler, o sea, vienen cosas que de verdad estar seguro nos van a volar la cabeza y no me gustaría pensar solamente a futuro, no quiero vivir este presente de que la película es una joya, insisto, visual, musical, espiritualmente, emocionalmente, no le encuentro ni una sola falla e insisto, en algún momento ya lo dije, Spider-Man entonces Spider-Verse es la mejor película que podemos tener de Spider-Man en general, obviamente como decía la live action, pero esta, esta está, si no muy cerca hasta posiblemente la rebasa, todos los personajes me encantaron, Spire Punk, señores, mis respetos, es una especie como de Lenny Kravitz anarquista en contra de las reglas, me encantó cuando la pequeña Mary se hace del baño y le dice bien, te haces, te ensucias al sistema o así por ahí, le menciono, eso me encantó, ese personaje también me gusta cómo se hace parte, cómo ayuda a Miles, cómo entiende que Miles no tiene por qué ser detenido y le da la oportunidad de la libre, libre albedrío, si tú quieres salvar a tu padre, va chico, lo que sucede después es tu responsabilidad, pero venga, puedes hacerlo, o sea, eso me encantó también, o sea, en general, amigos, qué les puedo decir, la película es una joven, espero, me dejen en sus comentarios qué opinan al respecto, si les afectó como muchas otras personas en lo del doblaje, si la vieron en el video original, si ahora piensan en ver el video original, todo ese tipo de cosas, por favor, cuéntenme, es muy importante para mí saber más al respecto y bueno, no se dejen de pasar por los demás videos aquí en el canal, le han dejado como que poquito amor a los últimos, sé que mucha gente no está acostumbrada a la última película que les estoy comentando, los traductores, pero amigos, hay cine para todo, hay momentos para todo y así que también los invito a que le den oportunidad a ese video, conozcan ese tipo de películas, sé que no todo tiene que ser superhéroes, así que no dejen de pasarse por los demás, fuerte abrazo a todos, a mi capitán, a mi pequeño Hulk y nos vemos en un próximo video, adiós.